Hola. En esta lección, discutiremos las asociaciones y la adición de un nuevo socio. Objetivos. Podremos describir el proceso de agregar un nuevo socio a una asociación, crear las entradas de diario para registrar la entrada de un nuevo socio a una asociación, definir el efecto de la entrada de diario para agregar un nuevo socio en las cuentas de balance de comprobación, así como explicar el efecto en las cuentas de capital de agregar un nuevo socio a una asociación. Muy bien. Vamos a echar un vistazo a esto a través de un problema. Vamos a tener un balance de comprobación aquí, un balance de prueba simplificado con un saldo inicial y un saldo final. Vamos a tener el único activo que es el efectivo aquí. Tenemos las cuentas por pagar que son el único pasivo en el que nos centraremos aquí en las cuentas de capital. A medida que añadimos un nuevo socio a la sociedad, tenemos el estado de resultados en la parte inferior con los ingresos y los gastos. Tenga en cuenta que no hay ingresos ni gastos en este momento, porque cuando colocamos la nueva sociedad allí, queremos pensar básicamente en un saldo secundario posterior al cierre que ha tenido el estado de resultado cerrado en las cuentas de capital. También tenga en cuenta que tenemos débitos representados por números no entre corchetes o números positivos y créditos representados por números entre corchetes o números negativos. Y, por lo tanto, podemos tener los débitos menos los créditos iguales a cero, por lo que podemos simplificar y tener menos espacio para ver nuestro proceso de equilibrio. Aquí claramente, no hay ingresos, ingresos netos en este informe porque hemos cerrado el estado de resultados a las cuentas de capital. También tenemos nuestros activos, que son iguales a nuestros pasivos y nuestro patrimonio. Es importante tener en cuenta que cuando pensamos en la sociedad y en la adición de una nueva sociedad, tenemos en cuenta el hecho de que las cuentas de patrimonio son iguales a los activos menos los pasivos, de modo que 550.000 menos 10.000 serán iguales a las cuentas de capital aquí. Así que las cuentas de capital representan, por supuesto, el valor contable, el valor neto, los activos menos los pasivos de la empresa. Agregaremos un nuevo socio a la asociación. Será un nuevo socio que estará R aquí, por lo que tenemos el socio MB y L, compartir los ingresos y pérdidas en una proporción de 3 a 5. Primero vamos a discutir lo que eso significa, lo que es una relación 325, y luego vamos a agregar la nueva asociación. El nuevo socio de la sociedad va a estar en los libros, o va a entrar en la empresa con una participación del 25%. Ese interés es lo que se acuerda entre el socio, el nuevo socio y el socio existente. Así que llegan a un acuerdo de una participación del 25% a cambio de 140.000 que el nuevo socio entregará a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad va a recibir 140.000, la sociedad va a dar un interés del 25% al nuevo socio. El nuevo socio es que nuestros socios actuales son MB y L. Así que primero, pensemos en lo que esto significa. ¿Qué significa tener una proporción de 3 a 5? Esa es la proporción actual, antes de que llegue el nuevo socio. Entonces, antes de que entre, tenemos a nuestros tres socios con una proporción de 3 a 5 en los ingresos y la división perdida. Ahora, cuando pensamos en dividir los ingresos y las pérdidas, si hay dos socios, obviamente la división más fácil sería una 5050, o 6040, o algún tipo de proporción plana. Si lo pensamos, a veces es más fácil pensar en proporciones que en porcentajes. Sin embargo, debido a que las proporciones pueden ser más específicas en algunos casos, si no es un número porcentual par. Por lo tanto, si vemos algo como esto donde dice 2 puntos, quiero decir 3 puntos, 2, 2 puntos, 5. Entonces podríamos calcular esto. Algo así termina. El cálculo sería entonces el 3 dividido por, y luego hay 3 más 2 más 5 es 10 dividido por 10, o punto 3. O movemos el decimal de dos lugares por encima del 30%, y luego tenemos lo mismo para B. Así que B tiene 2 de los 3 más 2 más 5. Así que vamos a decir que los 2 de 10, y eso es que los dos mueven el decimal sobre el 20% y luego, por supuesto, L el último. Lo haremos aquí. Y diremos 5 de los 3 más 2 más 510 y movemos el lugar, el decimal por encima del 50%, por lo que tenemos un 30, 2050 resultó ser parejo. Así que podríamos haberlo expresado como 30, proporción 2050, que, por supuesto, suma 100, pero a veces no será uniforme, por lo que a veces es más fácil de representar, o es más preciso representar como una proporción. Entonces, si ves algo representado en ese formato, entonces así es como básicamente rompes. Vas a sumar 3 más 2 más 5 es 10. Así que es 3 de un 10. 10, 2 de 10, 5 de 10. Así es como se obtiene el porcentaje. También es un poco más pequeño o, ya sabes, ocupa menos espacio para presentarlo en este formato también. Entonces, si miramos las cuentas de capital, vemos aquí las cuentas de capital. Estas son solo las cuentas que se dan en el balance de comprobación. Entonces, obviamente, aquí está la cuenta de capital de M, 151, 2, aquí está la cuenta de capital de B, 124, 2 y aquí está el 64, 6 de L2. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las cuentas de capital no coinciden, necesariamente, con esta proporción. Esta relación tiene que ver con la distribución de ingresos y pérdidas. La forma en que distribuimos los ingresos, y pérdidas entre los tres socios no tiene que ver con las cuentas de capital. Hay un par de razones para ello. 1. Podrían haber puesto diferentes cantidades cuando ingresaron por primera vez a la asociación. También pueden extraer diferentes cantidades que no están en relación con esta ganancia a estas proporciones. Por lo tanto, va a ser muy raro que las cuentas de capital coincidan con los ratios de pérdidas y ganancias. Solo tenga eso en cuenta, la relación de pérdidas y ganancias, estas proporciones tienen que ver con cómo van a asignar los ingresos, y pérdidas que se generan a través de la asociación a cada socio individual. No regula, necesariamente, la cantidad de dinero que se retira de la sociedad, y no rige la proporción en la que deben permanecer las cuentas de capital para la sociedad. Así que ahora que tenemos eso, echando un vistazo podemos empezar a trabajar en nuestra entrada de diario. Así que en la entrada del diario, podemos empezar a pensar en la entrada del diario, y luego, una vez que nos encontremos con un problema, vamos a tener que hacer algunos cálculos. Así que pensemos en la entrada del diario. Primero siga nuestros pasos normales, luego vea donde ocurre el problema y haga algunos cálculos para resolverlo. Así que tenemos que la nueva asociación va a entrar en los libros por 140.000, por lo tanto, hacemos nuestra pregunta habitual, ¿el efectivo se verá afectado en esta transacción? Sí, la sociedad va a recibir 140.000, por lo que el efectivo va a subir. El efectivo tiene un rebote de débito, representado por el hecho de que no tiene paréntesis. Va a subir haciéndole lo mismo, que en este caso sería otro débito. Por lo tanto, la entrada del diario comenzará con un débito efectivo. Vamos a debitar en efectivo. Eso va a aumentar la cuenta de efectivo. Así que sabemos eso, y sabemos que el nuevo socio va a entrar en los libros. Es el socio R en este caso, y es el nuevo socio. Así que pensaríamos que, obviamente, los nuevos si ponen 140.000 tendríamos que acreditar nuestra cuenta de capital por nuestra entrada en la sociedad. Y es cierto. Vamos a acreditar la cuenta de capital. Sin embargo, no vamos a acreditar 140.000 necesariamente. En este caso, vamos a acreditar 170. Esa es la parte del problema. Así que explicaremos por qué tenemos esos 170, y luego tenemos esta diferencia con la que también vamos a tener que lidiar. Así que aquí está el problema, ¿por qué? Si dieron 140 podríamos acreditar 170.000. Bueno, el nuevo socio no va a estar en los libros exactamente por lo que se dio. Acordamos que íbamos a dar un interés del 25% de la sociedad por dinero en efectivo de 140, así que tenemos que definir qué es un 25% de la sociedad. Y la forma en que lo hacemos es tomando el valor contable de la sociedad, que son los activos menos los pasivos, que, por supuesto, también es igual a las cuentas de capital. Por lo tanto, los activos menos los pasivos, 550.000 menos los 10.540.000 son iguales a la cuenta de patrimonio. Así que aquí están las cuentas de capital. Si enumeramos esas cuentas de capital aquí, aquí están. Sumamos 540.000 activos menos pasivos, el valor contable de la empresa, el valor teórico que recibirían los socios si liquidaran la empresa de bombas y se fueran con el efectivo. De nuevo, eso es sólo un valor contable. Sin embargo, probablemente muy preciso en este caso, porque todo lo que tenemos es dinero en efectivo en el libro. Pero si tuviéramos otras cosas en el libro, como el equipo, no es probable que vendamos el equipo por el valor contable exacto. Así que este es el valor contable de la sociedad. Teórico, activos menos pasivos. Y luego los nuevos socios que entran en los libros por 140.000. Así que ahora, por supuesto, el efectivo va a subir en 140.000. Por lo tanto, los activos menos los pasivos van a ser lo que era, 540 más los nuevos 140 por los que el nuevo socio está entrando en los libros. Y, por lo tanto, ahora tenemos un valor contable de los activos menos los pasivos, o un saldo de la cuenta de capital que debe asignarse de 680 y decidimos que íbamos a dar un interés del 25% del valor contable de la sociedad por 140.000 dólares. Por lo tanto, vamos a tomar el 25% de los 680, que es cuánto vamos a asignar a R y, por supuesto, los 680.000 veces el 25% nos darán los 170 de los que hablamos aquí. Así que aquí está el 170, para lo que el nuevo socio va a estar en los libros. A pesar de que la pareja solo dio nosotros 140. Y lo que podrías estar pensando ahora es, bueno, ¿por qué los socios actuales estarían de acuerdo con esto? Esto no tiene ningún sentido. Si el valor contable de la sociedad, activos menos pasivos es de 170, ¿por qué permitiríamos que R se incluya en la sociedad cuando solo nos dan 140 y la razón de eso? Podría haber diferentes razones para pero podría ser que R está entrando en los libros con algunos activos intangibles, o tal vez R tenga algún reconocimiento de nombre en particular, lo que generará ingresos futuros que no están previstos en este cálculo. Y, por lo tanto, los socios existentes, con el fin de conseguir R a bordo, están dispuestos a renunciar a una participación del 70%, a pesar de que solo reciben 140, por lo que estas dos cosas no siempre coincidirán. La mayoría de las veces no coincidirán. Y ahora nos enfrentamos a otro problema aquí, que es que los débitos no son iguales a los créditos. Vamos a necesitar algunos débitos más de los 170 menos los 140 que serán 30, ¿cómo vamos a distribuir eso? Bueno, vamos a tener que reducir la otra empresa, los otros propietarios, los otros propietarios, las cuentas de capital, los otros socios, las cuentas de capital, debería decir, así que vamos a tener que debitarlos para que sean 30.000. Así que ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto vamos a debitar MB y L para superar los 30.000 que necesitamos? Y lo haremos de acuerdo con su participación en las utilidades. Así que fíjate en lo que tenemos aquí. Tenemos estos 30.000, miramos ese cálculo, lo que estamos diciendo, si el nuevo socio se puso en los libros o lo tomamos, podemos verlo de cualquier manera. Podríamos decir que el nuevo socio estaba en los libros por 140, eso es lo que pagaron. Y los ponemos en los libros por 170, por lo tanto, tenemos una diferencia de estos 30.000, vamos a dividir esa diferencia entre 30% y M, así que por el punto 3 nos da 9.000. Ahí es donde está este 9.000. Si tomamos estos 30 por 30 tomamos los 30.000 veces el punto hasta el 20% obtenemos los 6.000 y luego, por supuesto, si tomamos los 30.000 por el punto 5, eso nos dará el 15. El 9 más el 6 más el 15 suman los 30.000. Por lo tanto, luego desglosaremos este débito de 30.000 aquí que se necesita entre M, B y L, de acuerdo con la ruptura de 9, 6 y 15. Por lo tanto, tenemos esto. Bueno, estas serán las cuentas de capital finales. Así que tendremos este débito de ruptura de 9.000 a M, débito de 6.000 a B, y débito de 15 a L así que eso va a reducir sus cuentas de capital. No están necesariamente contentos con esto, por supuesto, porque ahora eso reduce el valor contable de la empresa que básicamente se les debe. Echemos un vistazo a cómo se vería esto si publicamos esto en un cuadro de prueba, vamos a publicar esta entrada de diario. Así que aquí está el aspecto de la entrada del diario, y la estamos publicando de acuerdo con nuestra hoja de trabajo aquí. Publiquemos esto, hablemos de él y veamos si hace lo que esperamos que haga. ¿Qué esperamos que haga? Esperamos que cree una cuenta de capital india después de que publiquemos esta entrada en el diario de R1, 70 y luego M1, 42 para que sea 118.2 y L2, 49.6, lo que nos da un recuento de capital de 680 que es equivalente al valor contable de los activos de la empresa menos los pasivos. Así que aquí hay dinero en efectivo, estamos debitando efectivo y vamos a debitar efectivo. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo. Por lo tanto, el efectivo subió a los 690.000 y luego pusimos R en los libros. Así que aquí está R en los libros. Vamos a acreditar más de los 170.000, así que vamos a poner eso aquí, desde cero en la dirección del crédito hasta 170.000 nuevos socios en los libros para 170, luego estamos desglosando esos 30.000 en los 9.6, 15 AML y MBNL respectivamente. Así que tenemos el 9.000 aquí. Tenga en cuenta que tenemos un saldo acreedor en la cuenta de capital. Lo estamos reduciendo haciendo lo contrario. Por lo tanto, M va a tener que comer o reducir su cuenta de capital a 142.2. Así que iba a recibir los 151 que era el valor, y bajó. Entonces B va a obtener los 6.000, por lo que B tiene un saldo acreedor de 124.2. Vamos a reducir el saldo en 6.000 a 118.2. Y luego L aquí tiene un débito de 15, por lo que tenían un 246.6 créditos menos el 15 reduce el saldo. Ahora notará que nuestro saldo de prueba final, aquí ahora se relaciona con los saldos de nuestra cuenta de capital en nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, un problema podría preguntar esto. De dos maneras. Como contador o tenedor de libros, a menudo miramos el balance de comprobación y, por supuesto, es posible que queramos ver cosas en términos de entradas de diario. Y también es muy posible que veamos esta información insana en términos de una tabla. Es bueno poder entender las dos formas de ver esto. También hay que tener en cuenta que, una vez más, el valor contable va a ser el 960 menos el 10, se sumará a los saldos de la cuenta de capital. Así que ahora vamos a ver a